Es este... ¿Qué es esto? What the fuck? Bueno, como dije, voy a estar en el 1 contra 1 ¿Y qué voy a hacer en el 1 contra 1? Bueno, como digo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, a ver, va a ser... Bueno, ya lo leyeron el título, obviamente Va a ser complicado hacer esto y es intentar llegar al top 1 de esto Bueno, tengo que acercarme porque no se ve nada Intentar llegar acá, al top 1, al número 1 Son mil puntos, ¿cuántos puntos tengo ahorita? Tengo 5, tengo 5 puntos O sea, me falta 995 puntos para llegar al número 1 A ver, hacer esto va a ser muy complicado Así que bueno, en resumen voy a intentar Bueno, intentarlo en un video no se va a poder Bueno, solamente haré los PvP y ya simplemente lo que salga, chicos Lo que salga, lo que salga Bueno chicos, primera partida Voy a usar a Metal Bat, ya que hace tiempo no lo juego Nos orientamos contra Joshua Tiene 10 de rank Ok, uff, va a ser complicado Va a ser complicado A ver Joshua Y me hace el Mewi, literalmente Por cierto, tengo un nuevo mouse No sé, se me hace un poco raro jugar con ese nuevo mouse Ok, le di Después el 1 Nah, se me hace raro jugar con ese nuevo mouse Vale, va a ser un poco complicado Si puedo acercarme Ay Dios Ay no, no le he dado Ok, me dio Ok, más o menos Ay no tengo el 2 Si no lo hubiera lanzado un combo Y creo que le bajaba más de la vida Ay Dios, no le da Ok, me voy a morir Ok, le di Ay, ¿por qué no le doy? ¡Pum! Listo Ok, tengo que detrasar un poco Porque tengo la vida totalmente en rojo Y creo que con un ataque me puede matar Ay, ¿qué le di? Tengo última, eh Pero no entiendo cómo no le doy el Con el Con el 3 No entiendo cómo ¡Pum! Ok Uf, ya está, le di Es un poco complicado, eh Tipo, ay, es que no sé jugar contra un Sonic No sé jugar contra un Sonic Tipo, tiene muchos dashes Tiene muchas habilidades Ok, le di Lo llevo a la pared Ok, tengo que activar última Ya que me activo última Voy a activarlo Pero el problema es que Como es un Sonic Dios, cómo corre el Sonic Creo que le di con el 3, eh ¡No le he dado! Ok, le di con el 4 Uf Ey, estuvo complicado Estuvo muy complicado La primera partida estuvo muy complicado Primera partida, chicos Primera partida Y primera ganada Solamente diré aquí Primera partida Y primera ganada Ey, así estuvo complicado, eh Literalmente esta primera partida Bueno, chicos Segunda partida Esta vez voy a usar Agarou Hace tiempo Hace tiempo No uso Agarou, eh Uf, ya estaré súper frío Me saldrán buenos combos Malos combos No lo sé A ver, nos enfrentamos contra Milan Y números Random A ver Estoy un poco oxidado Con Graun No sé si me saldrá bien Ok, tengo que tener cuidado Porque es un Saitama Es un Saitama Y los Saitama Tienen mucho daño De verdad Tienen mucho daño A los Saitama Ok, le di el counter No le quiero pegar Ok Ya está, lo maté Uf Estuvo complicado, eh Casi muero Casi muero Con un combo simple De Saitama Es que es muy complicado O sea Es que los Saitama Tienen demasiado daño Uf Ok El 3 Tengo que tener cuidado Porque El 2 El 4 ¡Counter! Ay, no le di el counter Ah, wow ¿Cómo me ganó el click? Tengo que tener cuidado, eh Ok Activo esto ¡Pum! Ya está Uf Casi pierdo, eh Casi pierdo, eh Casi pierdo Eh, bien jugado, Milan Bien jugado, bien jugado Uf Casi pierdo, eh Casi pierdo, casi pierdo Ok, chicos Tercera partida Eh, jugaré de nuevo Garou Voy a jugar de nuevo Garou A ver, nos enfatamos contra El Young Make 3 Ok Rango 35 Uf Ok, ahora sí Ahora sí está la dificultad, eh Ahora sí hay dificultad Ok, ese más cerca No sé qué está usando Garou O Saitama Lo más seguro es Saitama, eh Ok, está usando Tatsumaki Ay, Dios No sé jugar contra un Tatsumaki Yo sé que yo usé Tatsumaki Ok, me agarró Oh, me la hizo Dios mío Me la hizo Me la hizo Ok, ok Ey, no le doy esto ahorita Ok, ya le di Ok Ok, me dio con esto Uf, le di el compter Ok, no le quiero dar esto Quiero dar el 3 Ok, le di el El wall combo Creo que se llama eso, ¿no? No, me va a matar Ok, me mató Casi lo mato, casi lo mato Ok, recordemos que no tiene el 3 Lo acaba de usar ahorita Ok, tengo Tengo Refarce este papita Ok, acá lo mato, eh Tengo ultimate Tengo ultimate Ok, tenemos Una vida cada uno Así que tengo que saber Usar bien la ultimate Porque su ultimate de ahí Creo que es One shot, creo Dios mío Siempre me lo hace Siempre me lo hace eso Voy a activar ultimate Si no, voy a morir Voy a morir Si no No sé si lo mato, eh What? ¿Murió? ¿Pero por qué me llama falso? ¿Tan malo estoy jugando? ¿Tan malo estoy jugando? Bueno, chicos Tercera partida Eh, no sé si va a ser la última Creo que tengo Tres ganadas seguidas Tres ganadas Voy a usar a Tatsumaki Voy a usar a Tatsumaki A ver, voy a usar a Tatsumaki Eh, no me acuerdo muy bien Cómo era el combo Me deja ganarte, porfa Es para un video A ver Si no fuera por el video Normal te dejaría ganar Es que no, no puedo Ok, es claro Tengo que tener cuidado Ok, creo que lo mato Eh, ya está Tengo que tener cuidado, eh No sé si tendrá última Uno, dos, tres, cuatro Arriba ¡Pum! ¿Listo? Quiero hacer eso del cuatro Después ir arriba No sé cómo No sé si me dejo entender ¡Pum! Ah, ya está Ya está GG, bien jugado GG GG Ok, chicos Partida número Diez mil No sé qué partida es esta La verdad, ya he perdido la cuenta Eh, quiero jugar contra el personaje Quiero usar a Garou Ah, no, usar a Tatsumaki Seguirá usando a Tatsumaki Tengo que tener cuidado No sé si estará usando Al personaje Saitama O Otra persona O solamente tiene la skin Ah, ok Está usando a Garou Ok, al menos Lo estoy ganando Al menos en clics En golpes Ok, creo que acá lo mato Sí, acá lo gato Perdón si estoy un poco Bueno, un poco más callado De lo normal Es que estoy jugando Bueno, estoy concentrado En jugar serio, serio, serio ¡No! Me lanzó el combo ¿Tengo dash? No, no tengo dash Ay, mi Dios Ok, tengo que tener cuidado ¡No! Ok, le di No, me voy a matar Ay, Dios mío Tenía que haber usado la última Tenía que haber usado la última Ok, si activa su última Yo también voy a activar ¡Le di! ¡Uf! No sé cómo Pero le he dado, eh No sé cómo le di el 3 Literalmente de chiripa Le di el 3 ¡Ay, Dios! Ok, bien jugado GG Bien jugado, bien jugado De verdad No sé cómo le di de chiripa De chiripa De pura suerte Le di el 3 Literalmente Ok, se está poniendo Un poco más complicado, eh Se está poniendo cada vez Más complicado esto Bueno, chicos Yo dejaré el video hasta aquí Estoy un poco cansado Además, este video Lo estoy grabando A las 7 de la mañana Llegar al top 1 A llegar a 1000 puntos Es imposible Al menos para mí es imposible Es muy complicado Son muchas horas Muchos días Muchas semanas Y muchos meses Para llegar a esos puntos Así que ya saben chicos Si quieren segunda parte Intentando llegar al top 1 Den like Suscríbanse Comenten Y ya saben Bueno, yo ya paso A despedir el video No olviden seguirme En TikTok En Twitch Unirse a mi servidor de Discord Y también A mi segundo canal Quiero mandar también Un saludo a los miembros del canal Y a los booster De mi Discord Bueno chicos Yo ya paso a despedirme ¿Hablamos chicos? Hostia, hace tiempo Que no digo esto De lo hablamos ¿Hablamos chicos? ¡Hablamos! ¡Hablamos!